Hace más tiempo porque ha sido quien ha creado la partida Bueno, no sé si ha sido él, la verdad A ti te empiezan a contar hasta que... Desde que nosotros nos metemos Exacto Bueno, quiero subir esto Cuarenta y... Iba a decir cuarenta y un personas Vamos a ver Oscar y Yolanda Tenéis una de haber ganado la corona ¿Has visto? La última partida que hemos hecho La última partida que hicimos juntos la ganamos En duos, pero no se nos han quitado la corona ¿Sabes? Como son privadas no cuentan Eso es, como son privadas no te quitan la corona ¿Nos vamos aquí a la de siempre? ¿O nos vamos a otro lado? Lo que queráis ¿Dónde? A donde hemos ido antes, a la cerradero Aquí también está bien Venga O aquí No queráis, aquí o aquí A donde sea, pero ya Aquí, aquí No, pero aquí baja gente, vamos a la cerradero Yo ya me he tirado Punto morado Va gente a la cerradero, eh No me jodáis, os estoy volando ya, eh Sí, sí, al punto morado, al que está ahí Mira qué bonicos, parecemos una bandera Los tres tojunticos Los tres tojunticos Va gente a túneles Aquí va gente Y a cerradero también, eh Sí Bueno, no se puede disparar, así que lootear corriendo y nos cambiamos de lado Enlazamos el loot Claro Eso se trata Joder A correr A correr Son escopetas, tío Son escopetas, tío Yo quiero una escopeta Hay una de tambor No desplases No sé Hay gente aquí, eh Hay mucha gente aquí Nos vamos a otro lado a lootear o lo que sea, porque es que aquí vamos con una mierda Ahí sí, vámonos Me he quedado pillado Terminamos las dos partidas de Duos, Os ¿Qué pone? Os gustaría que todos los que estáis en directo dejaseis entrar a vuestros viewers Serían partidas en lugar sin ninguna norma La gente que está en directo Entonces no habría normas Tienen la M4 azul esa, si lo quiero pa' ti Bueno, la cara rara No me da igual Bueno, yo prefería, en todo caso, bueno, de Duos, pero sería todos contra todos, has dicho Claro, sin normas, sino de la tormenta y tal No, 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 no Oscar por donde estás? Este, vasete a ver, estoy aquí Ostia a la zona no sigamos subiendo, o más Eh, que harían pilles cinco de paso Mira, dos en un o menos tibas No tengo una mierda de luz, la verdad No, así yo también La verdad es que encuentran esta cachilla Ya ha matado a uno, sabe Con pistola Ya, pero la ha matado un bot No sepa escribir por un chat aquí Para reírme un poco No Lo digo porque como me ría Seguramente vienen a mí y me matan a mí Los bots Aquí en túneles había gente Aquí ha caído peña también Sí, por eso digo ¿Y qué arma, eh? Por curiosidad Un franco ¿Por qué ha grito franco? Porque no ha hecho un mini No tengo Yo tengo un mini Yo tengo escudos grandes Un franco normal, legendario ¿Sabes? Mírala Es Ricky Toma, David Toma, Miyashi Tomas esto Pero esperados a tener minis Esperad a tener minis, Miyashi No te lo tomes del tirón Tengo flash también ¿Cuántos tienes, Miyashi? Dos Dámelo si quieres Y los llevo yo Sí Perfecto Vamos a ir tirándole para zona Sí, vamos tirando Aquí incluso se podría caer Empecé a pirar a farmear aquí como un loco Y luego pilarse a un deseo En verdad sí, lo que total La puta es que va gente Ya Yo he marcado un sitio random, eh Que no, eh Ya, ya, vamos pa'l mundo Vamos a luchar esto A ver si no hay nadie Sí, acaban de romper Un árbol ahí Va, va Vaya tú Qué casualidad Llené el Zeppelin Tira por allí, eh Un guardia Aquí hay impulsos Si alguien quiere Están disparando allí La peña, eh Ahí, ahí Ahí hay un pavo No le voy a disparar Sí, ahí hay un pavo Y arriba también está looteando ahí Uno, eh Este cofre lo han abierto Vamos a ir a la fábrica esta Yo que sé Que no sé dónde ir, la verdad Yo estoy a por aquí Por el río pescando A ver si me sale algo guapo Hay tiendas de campañas de peña, eh Chicos Mira, pez de escudo Que alguien se tome esto Y se tome el... ¿Dónde? Que tenía a mí en él, ¿no? ¿También? Sí, tengo Ah, no, es mía Segunda vez la pita ¿Cuántos tienes? Dos, ¿no? Uno Uno Vale, pues luego te toma este Me he equivocado Así vamos más rápido Oye Yo aquí haciendo mi cosa Y tú llegas y me lo robas todo Hijo puta Hombre Soy pescador, chaval Aquí Yo aquí pacientemente con mi cañita Y llega el otro con el arpón Pa, 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 pa Me lo roba todo Qué perro Voy a llevar Gente volando a nuestra izquierda En el Zeppelin hay gente Voy a llevar cuatro 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 Peces No le habido Buenas son Fue muy bien Pa curarse rápida Bueno, a ver si Vale, aquí están A ver, link Alguien se pille este David No, es que está yo ya lejos Te lo tiro Te lo llevo Te lo llevo Vamos para zona, ¿no? Bueno Está muy lejos Pero tómate escudo Sí, tengo aquí Voy a abrir el cofresillo Aquel de ahí enfrente A ver si sale un mini Lo suyo sería ir por esta zona Yo creo, ¿no? Como lo veis O por esta Que hay más montaña Vamos a movernos ya, ¿no? Bueno, un peda tiempo ¿Puedo dónde vamos entonces? Eh, donde queráis Llevo dos sprays De niebla De curativa Nice No sé Vamos a ir por esta zonita Mientras Detrás está el pavo Va a venir Para donde estamos nosotros, ¿eh? ¿A la casa está bien entrado? Sí, son los que tengo aquí Aquí tenéis setas, tú Toma las setas estas Que os da el escudo Eh, creo que se quedarán En estas casas, ¿eh? Mira, mira Están aquí Van a campear aquí Yo me iría de aquí Porque están campeando En esta casa Mira, y aquí También hay más gente Hay que ir para derecha Yo creo Ahora cuando cierre Es cuando tenemos que disparar, ¿no? En dentro de un minuto y medio No, un minuto y cuarenta y siete segundos Yo llevo cuatro pescados y cuatro plashes Yo llevo dos botiquines Pero me llevo yo los minis Si no O te lo llevas tú, Yolanda ¿Puedes? Eh, no tengo hueco Porque es que los sprays ¿Dónde están los minis? Marca el otro Ah, vale, vale Los sprays cuentan un trozo cada uno Y como llevo dos sprays, pues No tengo hueco Vendrá gente de pisos, ¿eh? Esta zona ¿Dónde queréis colocar en dos? ¿Allí? Es hasta afuera, ¿no? Es hasta afuera Es hasta afuera ¿Dónde llegáis? ¿Verdad? Yo me iría para la zona esta del cepelín ¿A ti te gusta el de combate, ¿eh? ¿Esto fue así? Sí, pero llevo uno verde Toma Lo cambio Si quieres Eh, gente aquí Sí, sí Yo me iría para esta zona, ¿eh? Al cepelín Subimos al cepelín incluso Digo más que nada porque ahora mismo Venga, vamos a jugar mucho mejor que yo Bueno, y siempre, pero bueno Bueno, subimos Lo que pasa es que no nos pueden pillar el cepelín, ¿no? Digo subimos aquí Gente, hay gente viniendo por aquí Gente por aquí yendo a la cepelín, ¿eh? Coche Coche de espalda, ¿eh? Sí, míralo ¿Me matemos aquí en la caseta? Yo creo que he pasado aquí, ¿eh? Yo me quedé aquí en esta casa Hay gente en esta casa, ¿eh? Hay gente en esta casa Hay gente en el cepelín Hay gente aquí enfrente Lo he visto ahí Vamos a acampar aquí en la... En esta casa Por donde sea, pero... 20 segundos Mira, escudo grande, David, tómatelo Aquí hay subfusil morado Una pregunta, ¿el oro se puede dropear? No, aquí hay gente campeando Aquí hay un pavo que da un subfusil legendario, ¿eh? Si alguien quiere Yo voy bien ya Hay gente ahí arriba de mercantil rojo Y un fusil de asalto sin recoger Menos 60 Menos 90 Muerto uno ahí arriba Otro tirado ahí arriba, ¿eh? Vale, vale Abajo, abajo, a la puerta Qué puerta Lo veo Muerto, muerto, muerto ¿Vamos? ¿Han muerto el tirón o no? No, 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 no Pero queda uno, ¿no? Queda uno Está aquí Está aquí arriba los dos Lo he revivido a uno ya, ¿eh? Hay tres, hay tres, hay tres Muerto uno Muerto otro Muerto 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 Muy bueno, chicos Muy bueno, muy bueno, muy bueno Tengo plata, chavales ¡Ustia! Dos francos Arriba, arriba, arriba Baja, baja, baja Está en el zeppelin, el zeppelin, ¿eh? Cubrio Ah, vale Ahí te van a ver, David La zona viene, revivir conmigo Vamos, le va más rápido Vamos a movernos ¿Esplash o no? Viene la zona, rápido Sí, sí, tira, 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 tira Yo voy bien de vida No hace falta Aquí hay escudo grande, ¿eh? Lo marco Gente volando, gente volando Va a volar gente con el zeppelin, ¿eh? Está volando, está volando uno Gente volando Nada, vamos a movernos Ahora hay que vigilar Gente aquí Gente aquí, al ras de la zona Aquí hay otro coche Que le ha quedado uno, que le ha quedado uno A la izquierda No se meten en zona, chavales Sí, sí, estamos avanzando Recargo Aquí sí está peleando gente, pasamos de ello, ¿vale? Dale, dale En la izquierda, ¿no? Sí, donde he marcado en rojo Se está peleando gente A nuestra derecha viene gente, ¿eh? Por el puente ¿Lo veis? Aquí hay gente ¿Los de Amazon Y vamos por ellos? ¿Fraquearon uno? La espalda, vamos a disparar uno por la espalda Están muy tocados, ¿eh? Uno Muerto uno, muerto uno Me disparan otro lado Me disparan... ¡Puto lobo, que mierda! ¡Muerto! ¡Hay otro squad! ¡Hay otro squad aquí! ¡Sigue! ¡A la izquierda, a la izquierda de ellos! No, yo retrocedería ¡Un puto lobo! ¡Un puto lobo! Mátale, mátale al lobo ¡No me he tocado! Nos viene gente por detrás, chicos Gente por detrás ¿Por dónde? Por aquí tenemos gente Por aquí tenemos gente por detrás Vale Es que estamos dentro del punto, ¿eh? Nos vienen, nos vienen, nos vienen Nos vienen David, David Gente detrás de tu piedra Gente ahí, ¿eh? Ir revisando la espalda de vez en cuando Sí, sí Reviso, reviso espalda Reviso espalda Nada, nada Están ahí Están peleando con otro Yo le estoy poniendo fin a uno Que no mueren, tío Blanco uno Le he quitado yo chaleco al de la izquierda Están pirados, ¿eh? Hay piedra de árbol, ¿eh? Tenemos gente por aquí, ¿eh? Chicos Por detrás, por detrás Sí, nos vienen, nos vienen ya Nos vienen ya, ¿eh? Les comemos antes Les comemos antes Sin bala No tengo bala de franco ya, ¿eh? Cracket, cracket, cracket Muerto uno Bueno Cracket Hay más gente, más gente, más gente Tirado uno El fondo muy tocado, ¿eh? El fondo muy tocado Remato Derecha Ha caído para abajo, ¿eh? Ha caído para abajo Está en el bosquecillo ese ¿Seguro? Lo he visto caer por ahí por la derecha Al gusto hay uno Al gusto, al gusto Blanco Es el que está tocado Es el que está tocado Es el que está tocado Cuidado a la derecha Cuidado a la derecha Aquí, aquí hay gente Vale, vale, vale Se va para atrás Se ha picado No tengo munición No tengo munición No tengo munición Lleva a la espelda Aquí tiene munición Yo así Yo lo que no llevo son balas de franco tampoco Eh, ¿podés echaros mini? Toma, David, David, ven aquí Tiro, tiro balas de... Toma, Yolanda, tírate mini Eh, las ha pillado pay Las ha pillado pay Que te dé balas Yo tiro todas las balas de franco que tengo No os quiero Tiro flashes, tiro flashes Vale, tira, tira Zona, 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 zona Zona, zona, zona Vale, gracias, chicos Aquí hay gente Sí, sí, sí Tenemos altura, eh Mierda, tira, jazón No veo, tío, a nadie Les estoy reventando Me han reventado Me han reventado Cuidado, Oscar Cuidado Hay que pirarse Vamos, perdi, chame así, derecha Tengo ya 200 Detrás, detrás mía Aquí ¿Lo veo, David? ¿Lo veo? Sí, algo, estoy ya Muerto, muerto, David Muerte, sí, ¿vale? Vale, me tiran ¿Tiene bala la BN4? A mí, por favor Vale Aquí arriba, chicos ¿Has pillado, has pillado, eh? Aquí arriba Sí No tendrá vida por ahí, ¿no? ¿Algún botiquín o algo? Sí, sí Estamos tomando Te tengo No Justo dos ahí a la derecha, eh Tengo yo Tenía dos legendarias Así, caray, por ahí Claro, si nos mata Os rodean por la derecha Sí Sí Están tolados Muertos, muertos Muertos uno Bueno, Yolanda Han muerto todos, han muerto todos Han muerto todos ahí Te cargas, recargas Cuidado, P, que tienes gente arriba, eh Sí, sí, me tengo que echar venda Que estoy jodido Toma, toma, toma No te eches venda Toma esto, toma esto Arriba vuestras, encima vuestras, eh Bueno, bueno Buenísimas los peces Venga, va, va Que la haza ahí Ni así, escóndete, escóndete Cuidado zona, eh Que ahí estáis fuera zona Sí, sí, sí Aquí tenemos un alfero que ven por arriba, aquí No me gusta, eh Vente, vente por aquí, vente por aquí Cuidado, que me queda buguea Que no me puedo mover Ya está Queda una squad, eh Cuidado, cuidado No salgas, no salgas Estoy viendo, estoy viendo Arriba, arriba, aquí, arriba No salgas a mi, no salgas a mi Están arriba, eh Unas cuerdas quedan dos Soy ocho, quedan ocho Recargar todo, eh Recargar todo Pero yo estoy muerto, Oscar Yo estoy muerto Ya, ah, vale ¿Pero qué están? ¿Arriba, arriba? Sí, sí, sí Arriba, arriba Ahí arriba Y el otro ¿Tiene que quedar alguien más? Les va a pillar ellos de la zona antes, eh Van a salir corriendo de ahí como putas ratas Todo el mundo atento, ¿vale? Van a salir corriendo como ratas de ahí Les va a pillar la zona ellos antes A ver, para apunta y dispara, ¿eh, Yolanda? Sí Vamos, si no hace falta apunta, vayan Con que dispara A ver Están aguantando Dale, ¿eh? Ya mismo Los veo, los veo Ahora se van a dar cabecita Eh, me ha tomado la cabeza, ¿eh? ¿Pero 21? Son cuatro, son cuatro Cuidado, zona, cuidado ¿Uno muerto? ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Bueno! ¡Buenísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Eso es el coincidio de la baila humillante? ¿O puedo comer muchas paladitas? ¡Bueno, bueno! ¡Qué tensión! ¡Vamos, vamos! ¡Coño! ¡Buenos! 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 ¡No, chicos, qué buena! ¡Nos están aplaudiendo! ¡Nos están aplaudiendo! ¡Ha ganado mía así, pone! ¡Ha ganado mía así! Somos sus favoritos ¿Qué noobs? ¿Qué noobs? ¿Qué dice este? ¡Eh, eh, eh! ¡Como ganado mía! ¡Como ganado mía! Es que... No, se lo dice por Yolanda Ya, no, no Yolanda no es noob Yolanda no es noob Yolanda gana Yolanda no es noob ¡¿Qué?! ¡De verdad! A ver lo que dicen ahora De los dos No sé si lo van a hacer Yolanda paramos en el chat, ¿no? Sí ¿Qué? 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cuántas bajas estás hecho, Pai? Y tú también, Oscar Es que Oscar lo he visto Con la escopeta detrás de ellos ¡Pah, pa, pa, pa! ¡No! ¡Me he metido yo por la tormenta! ¡Se ha metido por la tormenta! ¡No te metes en la tormenta! ¡Que te quita mucha vida! Era para pillarles la espalda No se lo esperaban Yo me haría también Con el subfusil Madre mía Que destrozo hemos hecho ahí Yo no creo que me he hecho Como seis bajas o algo así Yo menos mal Que te da el subfusil legendario A mí me ha pillado un front No sabes lo bien Que me ha venido Madre mía Yo sabía Yo confiaba El cual No, a ver ¿Dónde es? Hostia, no sé cuál es No me sale O sea, paramos entonces ya a dúos ¿Y eso? Sí Bueno, chaval Adiós, chicos Adiós Bien jugado Nada, mucha suerte Venga Somos buenas personas De repente pone Miasi te ha matado Y yo Vaya, qué bien Vale, te llamo Pay Te invito, Miasi Hasta luego Venga Venga Vamos Ok, let's go Pues yo digo Te voy a dar Es que lo he dicho Te voy a dar El de este legendario Que me han encontrado Y había otro que lo vendía Otro, pero no tenía oro Para comprarlo No, a la partida El puto de subfusil El subfusil ese de combate En la puta Que es la de noche No, a la partida Dime Ah, espérate Me tengo que meter en tú Esta, ¿no? Pero salte del lobby De Miasi Eh, ¿cómo me salgo? Arriba donde pone Las tres rayas Y abandonar el party Vale Ahora te invito Ahora sí Bueno Me uno a ti Vale 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 Tengo lida Para que tú me das el código Eso ¿Hay código ya? No, no No sé A lo mejor Yo justamente Estaba cambiando de pantalla Estaba mirando a ti Y justo cambió a Oscar Y he visto Como lo de Ator Mítico No puede ser No puede ser Lo digo porque Lo mejor Borsi Lo tiene Lo ha sacado Por si quieres verlo La repetición Porque no sé Lo que estaba mirando a él Pues voy a ver Si me matan Obviamente Yo estoy mirándote Como juega Borsi A ver A quién está Bien Ah, mira Yo también Ya por curiosidad Estaba mirando a nosotros Estaba mirando a Miyashi De hecho Creo Si Que han hecho Stringer Naipi Han dicho esto ¿Quién? El Boris A mí Que dice que lo ha matado Otra vez Y que Le estoy haciendo Stringer Naipi ¿A quién? ¿Al Borisi? Sí Como que Stringer Naipi Si no lo tienen abierto Pues en el directo Lo puedes mirar Porque te oye En directo Y Oscar También está En directo Mira Esto se lo quitaban arriba Estaba viendo Sí, sí, sí Estoy mirando yo también Los que estaban arriba Y agachados Pero es que eran Tres team Y los otros estaban abajo ¿Sabes? En todo el mundo Y los otros estaban Pegados a la cadena Que le he pillado por la espalda A los dos Y le he puesto Con el chanel Madre mía Dale a listo Dale a listo Yolanda Yolanda Ojo Yolanda Que le doy la cabeza a uno Ahí Haciendo el spray A estos los he pillado A los que están viendo Al que tienen El casco de vikingo Le he pillado por la espalda A los dos Y los he puesto Mira cómo los pongo Mira, mira Cómo los pongo Yolanda Hace un spray A cierre Le da un tiro Y a uno Muere De repente ¿Has visto? Es que ella Como juega normalmente Con ellos Todo el rato Por la tarde Cuando no está conmigo aquí Se me da a jugar con ellos Al Fornite A ella la conoce un montón Estoy más contento Estoy más contento Que si El día se ha puesto En el Twitch Que si dice lo que sea Yo lo tengo en el directo grabado Grabado y resumido Yo creo en el suyo Más pruebas que me quiere Peseta panceta Pues sí Lo puede venir en directo De Oscar también Y muy importante Cambiar de escuadrón A dúo Tú has cambiado ya ¿No? Sí Estamos ya metidos Me ha pasado a mí Jaja Me ha escuchado un audio Mientras ¿Vale? Venga ¿Vale? Gracias. Gracias. Son los audios que había enviado antes, Oscar. Bueno, bueno, hemos ganado una, no está mal, ¿no? A mí me ha matado las dos veces, ¿eh, Bacho? Vaya a tirar cazos, de repente me ha llevado. Me ha andado a la cabeza, yo creo. Sí, sí, sí. Oscar, Franco, no me ha quitado 90. Yo te había echado flashes, tenía escudo y vida, o sea que... Me ha andado a la cabeza. Sí, 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 me ha hecho. Gracias. Gracias. Bueno, pues hemos ganado una. Ni tan mal. Está bien, está bien. Tú vas dirigiendo ahora, ¿eh? Yo tengo cero puntería, cero ahí, cero todo. Cómo le hemos hecho la de esperar ahí abajo, ¿eh? Yo mirándolo directo, yo estaba mirando a Yolanda, a ti, a Oscar, Yolanda, a ti, a Oscar. De repente veo la cabecita de la cabeza de Oscar y por eso me he quedado ahí. Digo, Oscar, una cabeza, salta y hace pa, toma, tiraco. Comenzamos en un minuto, ¿cuántos somos? 32. 32. Ha tirado la gente, ¿eh? ¿Cuántos duos se suponen que hay metidos? Dúos 17, dúos 18, 19, supuestamente 20, no. 40, ¿eh? 40 personas, tendría que haber la cola. Dúos 19, hay 19. Ah, sí. Bueno, pero no... 38. Me están escribiendo por el directo, Yolanda y Oscar. Sí, voy a morir. Pero no se va a hacer yo que mate, va a hacer peor que mate, la verdad. Sería gracioso que nos matasemos entre nosotros, la verdad. Cuando de repente encontrarlo ahí y dices, oh, vaya. No, 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 no. ¿Dónde vamos a caer? Zona, uff. Nos podemos ir a la vieja confiable aquí. O a Gracie. O a Gracie. Es que hasta que no pase la segunda tormenta nos detenemos y podemos farmear en muchos sitios. Tú mandas, tú mandas, tú diriges. A ver, vamos a irnos... Vamos a irnos aquí. No se iba a ir mi ACI, yo creo, ¿eh? No. Y Oscar, ¿no? No, ahí no iban, ellos iban ahí a otro lado. A lo mejor iban a caer a túnel o algo así me dijeron y si no a otro lado. Y el fuego ese no se entiende, ese fuego de ahí de repente, ¿sabes? Ahí en un marín. Bueno, pues vamos a intentarlo. A ver qué pasa. Viene gente. Gente encima mía. Uff, fuck. Encima mía izquierdo. ¿Vas a coger ese cofre? Sí. Bueno, y toma el loot para empezar, la verdad. Tiene gente, sí. No. 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 Tengo seis minipotis. Vale, tú también tenés. No, me he hecho un grande. No he hecho mal. Ah, bueno. Pero es que no he puesto nervioso porque hay uno aquí presionando. Sí, pero de todas formas no lo pueden hacer, ¿no? Están aquí, conmigo. Pero no quería... Darle los cofres de aquel lado. Tengo flashes. Coño. La zona aceptable. Aquí hay un barret, eh. Tú, el AK esta, aunque no sea muy bueno porque va a ráfagar, están aquí en mi casa conmigo, ¿vale? Otra zona, tío. Están rayando. Sí, vamos. Bueno, en parte de aquí hay un cofre. Bueno, ya tengo mis infusiles. ¿Tienes coche, de puta madre? Sí, sí. Cógelo, para que hagas abrir, es que he visto este cofre. Voy a abrir esta munición. ¿Cómo vas de bala? ¿Cómo vas de bala? Eso te iba a decir. Comprando con el oro que tengo aquí. ¿Dónde... ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir, no? Eh... Vamos a tunel, a ver. Aquí no estamos looteados. Patina porque hay nieve. Sí, supongo. ¿Y no acelera por qué? Un tanque a la izquierda, eh. Cuidado. La dije en que el coche va lento, ¿no? Qué mierda. Es que cuando no le ponen la rueda esa va muy lento, si no es por carretera. Bájate pa' abajo, bájate pa' abajo. ¿Está aquí? Voy a ver la mina grande de arriba. Hay gente aquí. ¿Qué? Un predeterminado, espérate. Uno con esquí predeterminada. Está lucia. Sí, los de ahí abajo han subido aquí arriba. Están aquí los dos conmigo, eh. Tengo un splash es para tirarnos ahora, eh. Son los dos. Eso no es que hay Yolanda, creo, eh. ¿En serio? Sí, porque acabo de haber dos predeterminados. Están aquí farmeando donde estaba. Un cuervo, un cuervo legendario. ¿La ha matado? Me ha ido. No. A ver si podemos lutear a otro sitio, yo qué sé. Tengo una manera que puede estar bastante bien. Oh, les preguntamos si eran ellos, ¿no? Hasta que no cierre la siguiente tormenta. ¿Esta, no? ¿La que tiene que cerrar o la siguiente ya? La siguiente. Está muy grande. Vamos a lutear el puente, que hay varios cofres pillos y no... No creo que estén cogidos. Y ahí de donde marcan rochas hay una basura linea que también podemos lutear. Vale. Me quiero colar. Ah, casi. Vale, me colé. ¿La han luteado esto, eh? ¿En serio? Sí. Vámonos para la izquierda, coge... La gasolinera. Espero que no haya ni ido para allá. ¿Es un Cpelín tirado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay gente? ¿Es un bot? No, un polinador o algo. Hay un bot, un bot. ¿Llevas balas de Franco de sobra? Bueno, te lo has detado. No, lleva Franco... ¿No juega con Franco? No, ahora no. Es que es partida normal, sí, pero aquí... Como estamos tan cerca, prefiero... Yo ahora... Es que cuando... En cuanto cogemos zonas, prefiero darle tiro y luego rematar. Hay un bot aquí. Uy, uy, uy. Se nos lía, pey. ¿Nos vamos para el lago? ¿Para allí? Mato al bot, eh. Bueno, sí. No llevo mucha bala, me preocupa. ¿De qué hará? A ver, se me quedé en el 4, pero bueno, voy a luchar todavía, espérate. No me deno. Vamos a ir al centro, al... Vente, que nos vamos a tener unas plazas. Tengo... Espérate, que aquí... ¡Ojo! Vale. ¿Qué absorber esto que es? Vamos, vamos para el lado. Tengo yo 6 minis potis, eh. Y 3 potiquines, a la muy mala. Vale, aquí llevo más... Más clases, eh. Vale. Caña azul. Ojo. ¡Uy! No sé, pescado legendario que te da full vida, ¿o qué? No, te da... Visión de turno. ¡Uy, qué buena la escopeta! ¡Qué buena! Ojo sí, ¿no? Escopeta. Ah, escopeta, escopeta. ¡Eh, eh! ¿Eso es los botas, o qué? Sí. Vámonos. Vámonos, vámonos. Están pisos picados, ¿no? ¡Uf! Toma, pay. Te lo cambio. Te lo agradezco. Voy a recoger con la controlada mucho para abajo porque a mí se me va a que flipa. Sí, no, no. Le doy mucho para abajo. Se le van las primeras dos balas. Luego ya se queda bien. Aquí nos quedamos, ¿entra? Aquí está de gente. Esto está looteado, ¿eh? Vámonos. Esto de aquí no está looteado, creo. Bien. Esta parte no. Gente aquí arriba. Este va a mí, ¿eh? Vámonos, ¿eh? Entonces, ¿dónde nos deberíamos colocar? Vámonos, aquí. Aquí tengo un escudo grande, David. Échatelo. Estos peñalos van a venir detrás nuestro, ¿eh? Hay que tener cuidado. Acá se ha looteado, también. Sí, y hay gente, además. Nos vamos a una zona que esté... En cruce queremos aquí a la peña, seguro. Me gusta en él, ¿eh? Para irnos a algún sitio. ¿Quieres que vayamos para allá? ¿O a algún lado? Venga, podemos rotar con esto, ¿eh? ¿Por ahí, por la derecha? ¿O cómo? Con este cañón. ¿Ese cañón? Te tira al sitio. Le das clic derecho para apuntar y dispara. Y te tira... Tira un poco más arriba que yo, que yo me tira muy abajo. Y es una mierda. Pero dale clic derecho. Vale, vale, vale. Nos vamos a quedar aquí, ¿eh? Y vamos avanzando con la zona tranquilamente. Ya está. Pero hay gente, ¿eh? Yo me iría... Estás sin lootear, estás sin lootear, ¿eh? Están todas las balas. Sí, sí, hay gente, pero... ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos? Como quieras, como quieras. Con tú te siento más cómodo. La casa aquella está rota. La de allí enfrente. Estamos aquí arriba, ¿eh? Están debajo de nuestra casa, David. No, están aquí dentro. Están aquí dentro ya. Cuando se cierren se pueden matar, ¿eh? Están encerrados. Sí. ¿Han bajado? Ahí ya se están disparando. Nosotros aquí estamos bien. Estos tíos son un poco cagados. Yo creo que no están muy buenos. Estaban agachados cuando lo he visto. ¡Eh! ¡Ah, es un bot, es un bot! Lo que pasa es que vamos a tener que avanzar y nos van a pillar luego ellos por la espalda. No sé si deberíamos ir a por ellos. Voy a ver solamente. No están ahí, ¿eh? Uno crackeado. Debajo de las caeras me he tocado. El otro me he tocado, ¿eh? Debajo de las caeras. Muertos. Bueno. Está grande, ¿vale? Sí. Tengo a chicos, ¿eh? Hay otro grande aquí. Los botiquines mejor los dejo, ¿no? Sí, yo los dejaba. Vale, llevo tres grandes y cuatro splasers. ¿Tú qué llevas? Yo seis mini y un spray de vida. ¡Viene gente, viene gente, viene gente! Salimos por aquí. No sé si... Es un bot, es un bot. Vámonos, ¿eh? Que viene a la zona. Con cuidado de los bots. Si viésemos un coche, de puta madre, ¿vale? Vale. ¿Y no estás seguro de si hay un coche? Si lo marcas con lo que tengas de marcar, te sale si hay un coche. Así lo hago para el furnitico y el Pug. Vale, voy a revisar por aquí por la izquierda, que no vaya nadie. Aquí hay uno de tambor, no sé si tiene. Tengo uno verde, azul. Vale. Vale, un tío cayendo por aquí con ala delta. Aquí hay gente, ¿eh? Puede que no disparan, ¿eh? Cuidado a la derecha, donde he marcado en rojo. ¿Le disparo? Tengo tiros, ¿eh? Sí, una, dos y tres. No, hemos visto gente diferente. Solo ese, solo ese, ¿eh? Déjalo, déjalo. Ya me ha tirado de Franco. Prefiero que nos metamos en zona, ¿eh? Cuidado aquí a la izquierda, que puede haber gente. Espalda, pay. Paso de ello, ¿eh? Ay, mierda, perdón. Me va a ganar mucho por culo ese, ¿eh? Vamos a la roca, vamos a la roca. Vamos a la roca. Vamos a la lista del tío ese muerto. A la izquierda, ¿eh? Ahí. Gente a la izquierda. Detrás de ese árbol. Sí. Ahí hay su fusil morado. Gente, gente en la... Donde han TP. Ahí abajo, abajo, detrás tuya. Ahí. Es que me estoy poniendo un poti. Lo veo, lo veo. Me he hecho splash ahora, ¿eh? Vámonos, vámonos. Detrás del mutículo, David. Vente aquí. Hay muchas peñas. Estamos rodeados, David. Tenemos que apagar con los de atrás, ¿eh? Me voy a meter aquí, aunque es un suicidio, pero... No, no, no. Izquierda, David. Nos estamos pasando por ahí. Yo me he metido aquí en el... En el montículo este, David. Y otro ahí. Dale, 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 dale. Tenemos que estar detrás nuestro, la derecha, ¿eh? Detrás de la roca esta. Hostia, un jabalí. Vale, otra vez, tío. Vente, vente. A ver, los de la derecha avanzan hacia nosotros, ¿eh? Vente enfrente nuestro, aquí. Ahí. Muerto, ha matado a uno delante. Ah, nada de vida. Está rematado, ¿eh? Zona, zona. El pavo ese que está ahí ha muerto. Asegurate de tener... ¡Para atrás, por atrás, por atrás! Uno muy tocado. Uno muy tocado, ¿eh? En zona. Muertos. Muertos, muertos los dos. Vámonos. Vámonos, vaymonos. Estamos en zona, ¿eh? Vamos a pillar hasta el nivel. Hay gente ahí, ¿eh? Sí. Recarga todo, ¿eh? Me estoy curando primero. Vente aquí, estén en el nivel cuando pueda. Sí, sí. Es que estoy cubierto aquí en el arbolillo recargando, ¿vale? Viene gente, viene gente, David. Necesito ayuda ya mismo. Voy. Blanco, muerto. Detrás del arbolillo. Vale. Te cargo. Muerto. Buena. Vente. Me dispara en otro lado, ¿eh? Pilla el del nivel, pilla el del nivel. Necesito curarme. Tengo esto, este pijo. Si quieres. No, tengo esto, tengo esto. Recarga todo, ¿eh? Avanzamos. Por izquierda, sí, por zona. Uno sin escudo. Vale, Chet está avanzando, ¿eh? Los dejamos que avancen. Se están peleando con ellos, sí, sí. Déjalo que se peleen. Vamos a seguir allí. Nos ganamos la posi, sí, sí, sí. ¿No ha dado tiempo? Sí. ¿Te ha echado un botiquín? Sí. ¿Tienes mini, David? Tengo mini. Uno, solo uno. Aquí, ¿eh? Baja para la zona, ¿eh? Se quedó por aquí al lado, ¿eh? ¿Muerto uno? ¿Muerto rían, eh? ¿Muerto? ¿Aquí, ojo? ¿Me he chocado? Sí, mira, eh, sí. ¡Buenísima! ¡Qué bala! ¡Grande! ¡A chuparla! Enseñando aquí cómo se juega. ¿Full táctico? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.